El abogado Jaime Facundo Aragón informó sobre las investigaciones que se realizan en el caso de las supuestas irregularidades que se habrían cometido en las obras de remodelación del Teatro Municipal del Cusco. El problema es que esta investigación que se ha hecho en la primera Fiscalía Superior Penal del Cusco Alquiada han sido derivadas en base de una queja que se presentó porque se pensaba en primer lugar archivar porque decía el fiscal que no se había comprobado la sobrevaloración de la compra de las butacas. Pero se elevó en queja y entonces ahora llega esta notificación de la primera Fiscalía Superior Penal aprobando que se continúe la investigación porque ustedes saben a raíz del incendio que sufrió el 2011 el Teatro Municipal, el 2012 empezaron a querer cambiar las butacas y las butacas han sido sobrevaluadas y una pequeña cantidad se ha comprobado aparentando cumplir solamente una obligación pero esa obligación era con tendencia a tener que concomitir delitos y de aprovechamiento indebido del cargo y de las partes que han intervenido a nombre de la municipalidad. Entonces ahora se va a tener que recién actuar las diligencias principales como los peritajes de valoración de la sobrevaluación que han subido las butacas porque no han sido de metal como antes eran sino hoy día se estaban poniendo butacas que no tenían casos sino un precio mínimo e inservibles de tal manera que las peritaciones de evaluación que van a hacer yo creo que se va a comprobar definitivamente la comisión del aprovechamiento indebido. Pero nosotros tenemos que pensar que en este proceso no solamente está indiscuido el alcalde sino el gerente y los otros empleados que han participado en la sobrevaluación y en la compra y adquisición de estas butacas que no tienen ningún servicio que garantice de que van a tener un peso, diríamos, de duración en el uso de todas estas butacas. ¿Contra quiénes se va a seguir la investigación? ¿Por qué presuntó el delito? Por la presunta investigación se dispone contra la empresa Solmach, industria SAG, después contra Luis Arturo Flores García, contra Joel Darío Zaballoa Jordán, Rubén Arana León, Asunción, Huancachoque Cosío y Irina García Bellota, por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de omisión o retardo de actos de función. Al igual contra la empresa, como digo, entonces esta investigación seguramente que va a tener cola porque deben ser sancionados.